Muchas figuras tan controversiales como Montesinos, Rasputin, hacen uso de estas debilidades humanas que usted apunta. En muchos casos hacen uso de amantes, justamente para acercarse al poder, para adquirir información importante. Se decía, por ejemplo, que Rasputin era amante de la zarina. Algunos historiadores lo mantienen. Y otros lo cuestionan, pero en fin, en otras épocas las amantes jugaban un rol fundamental en el manejo del poder. Porque, para empezar, los reyes, príncipes, duques, etc., personas importantes, conversaban con la amante cosas que jamás conversaban con la esposa. Porque hablar de temas políticos jamás se mencionaba con la esposa. Con la esposa eran cuestiones domésticas, nada más era el mundo de lo doméstico. O sea, los temas así turbios, la discusión sobre temas de poder, eso con la esposa jamás se tocaba. Con la amante sí. Entonces, quien tenía capacidad de manipular el poder era mucho más la amante que la esposa. Porque quizás se desahogaban con la amante. Justo ahora me hacen acordar. Hay algunos rumores que circulan y es que una de las amantes de Montesinos sería Laura Bozzo. Y ella, pues, utiliza el poder mediáticamente, ¿no? Se podría decir. Podría de alguna manera encajar lo que menciona el doctor Arias con esto, ¿no? Hace un par de semanas Alberto Maza sacó un artículo en Liberación. Me conmovió. Es un artículo que titula Montesinos y mi hijo. Lo que él brinda de testimonio es que involuntariamente escuchó una conversación de su hijo de 16 años hablando con amigos de su edad sobre la situación del país. Lo que descubrió horrorizado era que su hijo y los amigos de su hijo tenían como héroe a Montesinos. Les deslumbraba el manejo, toda la capacidad crematística, su Rolex de 40 mil dólares, cómo manipulaba para hacer dinero. Estaban encantados de saber que había bancos en Panamá que podían permitir lavar el dinero y acciones al portador, etc. De que hasta ahora no le ha pasado nada, o por lo menos no ha sido sancionado por todas estas cosas que se le imputan. Exacto. Todo esto daba esta imagen de esta perversión de valores inducidos por el ejemplo de un personaje que aparece como exitoso a ese nivel. Ahora, justo usted señala algo muy importante que quizás se pueda analizar, o se ha pasado antes en la historia, ¿no? que este tipo de personajes hayan dejado una escuela, ¿no? Una escuela, digamos, en el caso peruano puede ser la escuela montesinista, ¿no? ¿De qué manera esto se da, no? ¿De qué manera esta prole de hombres siniestros y oscuros se van dando en la historia, no? Por ejemplo, ¿a Rasputín se le admiraba? Creo que no. Pero, como se ha señalado, no hay un paralelo. Rasputín no era un político, era un místico. Y los poderes que se le atribuían eran de carácter más bien mágico, religiosos. En este caso, lo que tenemos es un político, sin duda con mucho talento. Creo que es un gran conocedor del alma humana para manipular. Desgraciadamente con objetivos, con metas profundamente pervertidas. Pero creo que sería erróneo y ciego retasearle méritos en cuanto al talento. Talento para el mal, pero talento de Vladimir Montesinos. ¿Y sobre la visión del mundo que tienen estos personajes? ¿Usted diría que es una visión, bueno, quizás no errada, pero algo retorcida? Un poco de enemistad, perenne, antagonismos. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Entonces, ya entrando quizás un poco en la psicología de la persona. Hay que dar cuenta mucho el afán de poder, el deseo del poder y la carencia total de escrúpulos morales. Y creo que esto nos afecta más a nosotros, porque estamos en un momento difícil en la sociedad peruana. En un momento en el que se combina un capitalismo salvaje, en el cual casi no hay personas empleadas formalmente que no tienen seguridad en el trabajo, que se ve asalto de manta cada quien como puede, y que eso conduce a la cultura del achoramiento, o lo que llaman otros la cultura combi, el hacer las cosas como sea, que habrán dado todas las reglas. Y en ese contexto de lucha para la sobrevivencia, en el sálvese quien pueda, de todo vale, de todo se puede, entra un personaje así. Entonces, el mal ejemplo, pues, cunde con más fuerza. Es una falta total de valores morales. Y creo, volviendo a Laura Bozzo, creo que justamente programas como el de Laura Bozzo expresan un poco eso también, esa especie de achoramiento social y cultural, esa degradación ética total. A un infeliz le pagan un poco de plata para que vaya a mentir y decir que tuvo razones homosexuales de los 8 años de edad, por ejemplo, cosas barbaridades así. porque le pagan y miente y bueno, y dice esas cosas y hay gente que lucra con eso. Ahora, ¿este tipo de personajes tienen un final común? Es decir, ¿todos sus muertes o sus finales o sus ocasos son similares? No necesariamente. Pero me gustaría volver sobre esto que comentaban porque en el artículo este de Alberto Massa que mencionaba, lo único que los adolescentes estos se encontraban criticables de Montesinos era haber seducido a una animadora que no se ajustaba a los patrones estéticos aceptables. Ahora, con relación al final de estos personajes, algunos tienen una muerte violenta. Es el caso de García en República Dominicana, de que ya se ha hablado. Es el caso de Rasputín. Veria. Veria, muerto fusilado. Aunque se podría decir que la muerte de Rasputín tuvo algo de, yo no sé si mágica, pero definitivamente les costó mucho a sus asesinos. Sí, después de envenenarlo, dispararle múltiples veces, tuvieron que apalearlo y encima ahogarlo porque no había manera de que muriera. Sí. Pero hay otros que han logrado alcanzar una vejez plácida como es el ministro del Interior de Odría. Ah, también Esparza Sañarto. Esparza Sañarto, que termina siendo un granjero plácido en Chosica. Pero el niño de Tete, compañero de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Estábamos olvidando a este señor Esparza Sañarto, que también era el lado oscuro de Odría. ¿Qué podemos recordar de Esparza Sañarto? Y compararlo quizá con Montesinos. De hecho, cumple una función semejante. La diferencia, la primera sería que Esparza Sañarto lo hace desde un cargo público. Él es el ministro de Gobierno. Vladimir Montesinos siempre aparece como un personaje sin cargos. En los hechos es quien maneja el poder, pero él nunca ha sido, por ejemplo, jefe formal del servicio de inteligencia. Es más, es bueno recordar que cuando él entra al entorno de Fujimori, todavía en los cuarteles de todo el Perú, estaba su retrato puesto como las personas que debieran ser impedidas, que estaban vetadas de ingresar a las instalaciones militares. Parte de la venganza de Montesinos es lograr no solo tener acceso, sino poner las fotos de sus enemigos para señalar quienes no deben entrar a las instalaciones militares. Montesinos, entonces, yo diría que actúa bastante más en las sombras que Esparza. Ahora, la utilización de los recursos en esta época de espionaje electrónico, de hecho, las posibilidades de conseguir información son mucho más grandes. Para comenzar, en la época de Esparza, no digamos que no había videos, sino ni siquiera había televisión. Es recién la época de la teoría que comienza la cuestión de la televisión. Pero todo el aparato de chuponeo, toda la tecnología, y hay mucho, se ha utilizado mucho de tecnología sofisticada y se sigue utilizando en el espionaje, creo que dan, digamos que lo que Esparza a enseñarte puede ser en escala artesanal, Montesinos Bas, en escala industrial. Pero no solo es la función técnica, también creo que es sofisticación. Esparza era un comerciante de vinos, no era un hombre culto, tengo entendido, en cambio, los vinos son mucho más cultos. Un tipo que a leer los medios de Kissinger, que ha leído a Stefan Suay, que lector, acusioso de Macabello, es un hombre culto, que está a otra dimensión intelectual. Pero esa capacidad, esa cultura, la ha usado para el mal, es otra cosa, pero no se puede dejar de reconocerlo. O sea, era mucho más sofisticado, era más primario. Quizás porque el país era menos sofisticado en esa época, también puede ser.